Bienvenidos y bienvenidas. Estamos de nuevo en el Distrito 4 para presentarles el formotivo de las fiestas el espectáculo flamenco, tango y poesía. Soy el canto. Un amor imposible es la realidad. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero la característica fundamental de este espectáculo es que cada vez es la primera vez. Les presento a los artistas. A la guitarra flamenca, Antonio Abaya. A el cast de poético y autor de los versos que vamos a disfrutar, he hecho canciones, el poeta del tango, Miguel Óscar Menaza. Soy el amor, el libro de la distancia. De 20 y 30 años hasta los andes, amor de madre que no tuvo hijo, esperanza de un pobre sin trabajo. Y con nosotros, para vuestra maravilla, Virginia Lodomino, ¡El Ángel Gitano! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, muñeca! Bueno. Por soledades, no, ¿cómo se dice? Soledad. Solo a secas. El maestro ejecutará una soledad y Virginia, por su parte, margará otra soledad. Adelante. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A verá! ¡Suscríbete! 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 ¡A verá! ¡Olé! Soy el cantó. ¡Ale! ¿Va a buscar un papelito a su enamorada? ¡Ah! ¡Muy bien! Soy el cantor, le dije sonriente. No tengo nada que perder, solo mi canto, así que usted y yo podríamos besarlo. Pisar fuerte la tierra, volar más alto, ya sé que no es decente amar la vida tanto. Que no es sincero, honesto, quererla para mí, que el infinito fuego debe ser apagado. Y sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos brevemente en el abismo. Llenar todo el abismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera. ¡Vivir! ¡Vivir! Podríamos mil años, yo sería el cantor y usted, mi canto. ¡Vivir! ¡Viva! 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 Fuimos a comprar un vestido Unas sola vez Porque después no pise Y nunca más un pequeño de compras Porque fue terrible Fuimos a comprar un vestido Y estaban todos cerrados Y mi niña no lo tanto Tengo todo el poblado Después La sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta llegar a la plaza De un poblado diferente Tengo todo el poblado Niñadito ¡Alzame ya! Esta noche me empiezan Aunque nadie nos permita Desnuda De bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Mirar dijo la niña Y mirar dijo Y el ángel Se fue contento Y a veces Nos saludó La niña La niña y yo comenzamos A correr Por la herida Para llegar a pie Y estar con tiempo Para ensayar El vestido de cambello De la niña Mara Lucía Y yo Me puse a cantar Como un loco De alegría Y así cantando Y bailando En la gran pleta Del pueblo Recibimos un aplauso De jamás Porque vinaremos De ganar Dele mi me dijo De esta noche En la gran pleta Aunque nadie nos permita Desnuda Puede bailar Para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña Regaló Milagro dijo la niña Y el milagro dijo yo El ángel Se fue contento Y el milagro dijo Que a mi niña Nos salvó Con un vestido en tú Con un vestido en sus manos Con un vestido en sus hermanos êtes marcando Mer Un ángel ¡Gracias! ¡Venga! ¡Pero lo voy a hacer! ¡Venga! ¡Venga! ¿De qué se está acá el panero? ¿De qué se está acá? ¿De qué se está acá? ¿Está aquí? ¿No le va a ir a ti, niña? ¿No le va a ir a ti? ¡Venga! 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 Amén. 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 He jugado de más. Amén. 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 He jugado de más. De un modo de desastre. De la mente de la gente. En mi familia también. He jugado de todos. Ni solo hombre de más. Y le prometí. Y le prometí a mi mujer. Se ve bien. Hasta el muerte de él. Una noche bien resuelto. Una manita así. Llegó la suerte. Invenido. Si pudiera deligante. De tanto modo. Pasar. Llamarme por locura. Su suerte. Queda él. Si pudiera deligante. Si pudiera deligante. De tanto modo a mí. Llamarme por locura. Llamarme por locura. Su suerte. Y yo no le creía. Y yo no le creía. Cuando no le salió. La cara. Tuve ganas de amarla. Llamarla. Llamarla hasta la muerte. Pero dije con rabia. Soy fiel a mi mujer. Tengo ganas de amarla. Tengo ganas de amarla. Llamarla hasta la muerte. Pero dije con rabia. Soy fiel a mi mujer. Me tirada. La suerte. Rechazada. Por mi visión. Morales. Besó mi frente. Y dijo. Serás un perdedor. Ya sabes. La suerte rechazada por mi visión morale De eso mi frente dijo, serás un perdedor Si pudieras reirarte, me canto contra mí De amor mejor no puedo dejar, yo suerte me daré Yo suerte me daré Yo suerte me daré Venga mi niña, grabamos Venga mi niña que vamos Avanzar sobre la tierra Donde descansan los muertos Para que tengan su fiesta Mueve tu cintura y bien Y deja volar tus manos Sin miedo Y deja a mí Que te acompaña Con canto De entrecierra a nosotros Salta sobre la tierra Me está coñando Me está coñando su fuerza Ahora, ¡librar! ¡Lancé! No tenga miedo Mi niña Estamos en una fiesta En el lanzar de los muertos La muerte siempre se frena La muerte se aleja Y la nueva vida viene Cuando ella Mueve elegante Su cuerpo Para el amor El amor Mi niña Su cuerpo el reto Todo su cuerpo niña Semblando Al viento Con amor Mi niña Su cuerpo el reto Todo su cuerpo niña Semblando Aquí es ¡Viva! Cuando ella Gracias. 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 Reuniéndose con dos maestros, con Antonio Maya y el ángel gitano, la verdad, John Paso de San Paseví. No fue París, fue Buenos Aires. Gracias. 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 Bueno. ¿Sí eres? Me divorciaré, por fin. El que fue más bonito hace 15 años. Al cumplir 63, me dijo que seré por fin de mi padre, de mi madre. A los 63, me divorciaré, del amor burguer, de este querido arder. Y nadie se sorprenda, que a los 63 comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda, que a los 63 comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda, que a los 64 comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda, que a los 63 comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda, que a los 64 comienza una carrera, la del cine tal vez. de chocolate puro y de alguna mujer debe tomar el gusto por las fresas heladas de chocolate puro Amar y linda, amigo se verá en el cuerpo venía acompañada de la vida sofrida de la cita cañita del amor de madre Amar y me da miedo de verla en el cuerpo venía acompañada de la vida sofrida de la cita cañita del amor de madre y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera para el cine tal vez a Carlitos cenudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda a Carlitos cenudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda que no corresponda ¡Olé! ¡Bravo, niña! ¡Bravo, niña! ¡Bravo, niña! ¡Bravo, niña! ¡Bravo, niña! ¿Terminamos? Bueno... ¡Dibujo a los setenta años! ¿Sí? ¿Va? Sí, por la mitad por una niña hoy te canto a maravilla para poderte decir que el amor que te tenía que ha apurado una aurora que sonaba una señora y sabe cocinar bien No sé y podré quererla como te he querido a ti pero cuando desayuno tengo mis huevos ahí sobre la mesa esperando que el jugo frito se está listo, rico y medio como sin ninguna variedad no sé y no sé si podré quererla como te he querido a ti pero al volver del carabajo ella se pone a bailar y deja caer su falda y me muestra su huraguita y me muestra su huraguita yo veo como se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo con mi amor después estoy acostado zapadito hasta los ojos ella recita en voz alta los poemas de mi dolor después estoy acostado zapadito hasta los ojos esa recita en voz alta los poemas de mi dolor me quedo a dormir y sueño alguna historia de amor donde mi amada es la luna y yo voy al rey cantor me quedo a dormir y sueño alguna historia de amor donde mi amada es la luna y yo voy al rey cantor y yo voy al rey cantor porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo ¡Bravo! 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 y los artistas que somos nosotros tres también tenemos papelitos es decir nos podemos agarrar el cuadro nosotros ¿eh? ¿se entiende? ¡Sí! bueno la señora que mira con desconfianza puede sacar los números para estar seguros ¡ah! ¿no tiene el número? ¡sí! ¿todo el mundo tiene el número? ¡sí! 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 primero este primero este a ver a ver a ver a ver ¿alguien le falta el número? falta me pone el número en la mesa Bueno, a ver Bueno, ¿alguna mano te queda sacando un número? El guitarrista El guitarrista Bueno, no voy, no voy a Acércate Acércate Espera, espera Bueno, hay más No, no, no No, no, no No, no, no Después me daba machista Porque aquí no viene la mujer para que salga ¿Cuál es el número? El cuadro, ya, ¿qué? El dibujo El dibujo A ver Uy, 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 uy Uy, no tiene número Uy, sí, uy, qué mala suerte le tengo Lo saqué yo El 07 No tengo deuda El 07 Me miraban bien Yo dije que me quedaba bien Bueno, a ver A ver A ver El 08 El 09 Porque yo no participo Uy, qué risa Uy, otra vez No Es un número de 40 40 y algo La señora tiene 46 6 6 6 6 6 La cosa es El dibujo El dibujo Que me había tocado a mí No Lo cedí No te gusta el dibujo No te gusta el dibujo Pero con el cuadro Es un problema Que me había tocado El cuadro es un problema Porque tienes que mandar Una fotografía Del lugar donde cuelgas El cuadro Con el dibujo La ¿Dónde hay que te mando? Dale Agresión número 1 No, me voy a pillo Pero va Es serio No me gusta ganar A mí no me gusta ganar Muchas gracias Claro No lo había dicho Contrae me equivoqué ¿Otra mano por aquí? A ver Hermanita Alguien A mí mismo va a sacar A ver Ahí Vale, por la próxima La próxima Pero no te tenés que ir Te tenés que ir Ahí Uy, un pajarito ¿Sabes lo que hace? No Igual que el número anterior Pero más bajo 36 36 No Aquí 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 ¿Cuántos minutos más? El cuadro los cuadros y el dibujo son autoría de el poeta Miguel Eosca bueno entonces el dibujo despreciado con el tiempo se van a dar cuenta de lo que es más que los cuadros ahora viene el dibujo despreciado mira que te cuesta un chiste oiga, otra vez nosotros ganamos eso que te hacían decir los médicos en la antigüedad muy bien el 33 hay tres aplausos 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 Muchas gracias, un placer a ustedes, muy amables.